Un paciente que llegó con una herida cortante al dispensario de Barrio San José cuando se iba a aprovechar y le robó el celular al médico que lo atendió. Un paciente que acabamos de atender, después que hicimos todo lo que teníamos que hacer, la atención en cuanto a la herida, tenía el alma blanca en una mano, luego de los trabajos de enfermería, las indicaciones médicas, la antibiótico y terapia, la profilaxia antitetánica, etc. El paciente se fue, no tuvo mejor idea que meterse en el consultorio mío, donde había una paciente esperándome, en la sala de espera llena, más de 15, más de 20 personas. Delante de todo, con total impunidad, el rol celular se fue. Los trabajadores y vecinos de ese barrio están realmente cansados porque este no es el primer hecho que les sucede y ya la gota reba el solvazo. Esto es un botón de muestra, no importa el teléfono, la policía vino enseguida, estuvo muy bien. Creo que no pasaron ni... No sé si exagero si te digo 10 minutos. Posiblemente menos ya estuvieron ahí, el 911. Y el personal consiguió recuperar el celular. El sabor que nos queda todo es que ya no hay más código. Antes creíamos que porque servíamos al barrio a esa gente, porque tenemos que atender a todos, obviamente, nos perdonaban. Ahora ya no perdonan nada. Hoy es un celular que, repito, no tiene sentido. Mañana va a ser una vida. Reclaman de manera urgente una política de seguridad para el barrio porque los hechos se repiten a diario no solamente en el centro de salud, sino en todas las calles del lugar. Desde el 14 de mayo del año 84, nace el dispensario conmigo como director del centro. Entonces conozco mucho en profundidad el barrio, el barrio me conoce a mí. Nos han pasado muchas cosas. Pero ¿cuánto más vamos a seguir esperando? A ver, hay ciertos lugares que son más peligrosos. El gobierno nos puede poner seguridad en ciertos lugares. Así como el nuestro hay otros centros. También están en zonas de riesgo. O por lo menos que tienen más chance que les pasen cosas. ¿Y dónde están las autoridades? Salió el sindicato nuestro, la AMRA. Tenemos toda su solidaridad. El hospital se ha hallado a través de su director, el doctor Fabián Mendoza. Pero solos no podemos. El hospital, por el esfuerzo que hay, no nos puede solucionar. Esto es un problema de política de Estado. No está la política de Estado, política de seguridad.